Si tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien Si tal vez detalle a detalle podrías conquistarme sería tú para mí Si tal vez me harías muy feliz Si tal vez lo podrías decir Si tal vez detalle a detalle podrías conquistarme sería tú para mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!